¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, estamos en el hogar del niño, como siempre es un gusto. Y en este mes muy especial, ¿eh? Porque es el mes de la familia. Y bueno, y ustedes también van a aprovechar para hacer la cena mensual, ¿no es cierto? Sí, así es. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar una vez más en nuestra séptima cena mensual y ya culminando el año, ¿no? Esta cena tiene un tinte especial porque vamos a festejar el Día de la Familia como una gran familia que es el hogar del niño. Quisimos ponerla el día 13 de octubre para estar con todos los que de alguna manera día a día, mes a mes, están reuniéndose con nosotros. Así es que se ha preparado una comida muy especial, muy rica, elaborada por nosotras, por toda la comisión. Y nada, lo que Cecilia, a quien agradezco como siempre, Cecilia de Matices, que es la que ella hace las tarjetas, que le agradezco mucho. Ser parte de la familia del hogar significa ser parte de algo maravilloso. Significa que amarás y serás amado siempre sin condiciones. Y yo agradezco que tengamos una familia tan grande donde mes a mes acuden a nuestros encuentros. Claudia va a contar el menú, como siempre. La cita es el viernes 13, 21 y 30 horas, en el hogar. Bueno, Claudia, a vos te toca siempre contarnos qué se va a degustar con la comida. Dale con la comida. Bueno, de entrada vamos a tener canastitas caprese y canastitas de jamón y queso. Después con pollo arrollado, relleno y con papas rotas. Y de postre va a haber flan con crema y dulce de leche. Bueno, qué menú, ¿no es cierto? Como siempre, show en vivo. Esta vez, esta cena, tenemos también la invitación. Ustedes saben que la banda municipal tiene un taller de canto acá en el hogar que funciona todos los días martes. Entonces, sus profes, Viviana y Mariano, van a estar presentes también, sumándose a nuestros festejos con los chicos nuestros que cantan, interpretando tres o cuatro canciones. Además del show en vivo para bailarla, para pasarla bien, como lo hacemos en toda la cena, que a los chicos tanto les gusta. Bueno, qué show entonces, ¿eh? La verdad hay que aprovechar, ver a los chicos que disfrutan tanto en ese taller y que lo van a volcar en la cena. Así que va a estar completo. Completo. Por lo menos trabajamos día a día para que todo salga lindo y yo creo que así se logra, con compromiso. Y bueno, nada, decirles que ya están las entradas a la venta, como siempre, 330 pesos, con un rico menú, un lindo momento para disfrutar en familia, donde hay un menú infantil también para los niños. Y nada, los esperamos a todos el viernes 13, 21 y 30 horas. Bueno, ahí estaremos, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias.